El Vice Ministerio del Transporte y la Policía de Tránsito iniciaron a partir de este lunes un control de tráfico vehicular en varias zonas de la capital. El objetivo es ayudar a la fluidez vehicular en 10 puntos considerados críticos por el congestionamiento en especial el generado por las unidades del transporte colectivo. El Presidente de la República, Mauricio Funes, se reunió con los representantes de diferentes partidos políticos con el fin de buscar una solución al conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. El mandatario hizo un llamado a los parlamentarios a que acaten los fallos de la Sala de lo Constitucional. Según los resultados de una encuesta realizada por la Universidad Tecnológica, la población ve con buenos ojos la mediación del Presidente Mauricio Funes para resolver el conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Piden que se dé una pronta solución a la problemática. La mayoría de los encuestados dan la razón a la Sala de lo Constitucional. Si las elecciones presidenciales fueran este día, el partido Arena ganara, según la encuesta de la UTEC. El 71.4% de los encuestados cree que la mejor carta de este instituto político es el alcalde capitalino Norman Quijano, mientras que un 75% de la población considera que no fue acertada la elección de Salvador Sánchez Serén como candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martín.